¿Qué es la Facultad de Filosofía y Letras? 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 En estos comienzos albergó las carreras de Ciencias de Educación y de Psicología que en la actualidad ya en dos facultades diferentes realizan un trayecto de formación en Psicopedagogía, asumiendo la responsabilidad de formar profesionales que configuren sus prácticas en la complejidad de las distintas dimensiones que las involucran. En este sentido resulta de especial relevancia la posibilidad de fortalecer para nosotros el diálogo entre los distintos espacios psicopedagógicos, profesionales, académicos e investigación, promoviendo la reflexión sobre las prácticas profesionales y académicas que tengan en cuenta tanto las condiciones de vida y de aprendizaje de los sujetos como las condiciones de enseñanza y sus transformaciones. Si el avance constante del conocimiento nos invita cada vez más a cruzar miradas, enfoques, perspectivas, a entender a un sujeto desde lo complejo pero a la vez como un sujeto singular, nos convoca a revisar los puentes que actualmente se están trazando entre las distintas disciplinas. En tiempos en los que algunos sectores de la comunidad científica se orientan a buscar y a sostener leyes universales que tienden a la simplificación y al reduccionismo, el campo psicopedagógico y sobre todo aquí en la Facultad de Filosofía y Letras asume la responsabilidad de dar lugar a la pregunta, a comprender cómo se inscriben los procesos de aprendizaje en el contexto histórico y social en el que se desenvuelven. En este sentido, y ya le dejo la palabra a Susana, tanto la producción académica como las políticas que esperamos se nutran de esta, nos hablan acerca de la confianza, de la posibilidad de pensar la realidad, de intervenir con acciones concretas en lo que es necesario fortalecer y en lo que puede mejorar o se debe modificar. Las políticas situadas, historizadas y sustentables en el sentido de poder ser analizadas en el transcurso de un tiempo, cuando más que nunca es importante conservar lo construido, pero fundamentalmente seguir construyendo. En momentos donde nos encontramos en diferentes contextos, con situaciones de vulneración del derecho a la educación, donde sistemáticamente se juegan prácticas que excluyen, es allí donde las prácticas educativas y psicopedagógicas nos interpelan para acompañar la singularidad de estos procesos y hacerlo a través de una visión integral, interdisciplinaria, en la que las instituciones se ubiquen en un lugar central. Al igual que la formación profesional en su contribución a pensar y a repensar los sentidos de la educación y de la psicopedagogía. Desde la universidad entendemos la responsabilidad de formar profesionales cuyas prácticas excedan al aplicacionismo, que se corran en términos de lo que mencionaba Castorina en la conferencia del año pasado, de ese marco epistémico de la excesión, y que configuren sus prácticas en el diálogo entre los distintos campos involucrados. La primera jornada de la cual estamos presentando este libro nos invitó a estos debates y fue un encuentro que buscó contribuir a generar un espacio de reflexión en torno a las prácticas educativas y psicopedagógicas, contribuir o profundizar debates en torno al derecho a la educación, a los dispositivos y acciones pendientes a garantizar el acceso, la permanencia y el egreso en los diferentes niveles del sistema educativo. Pensar también en espacios y prácticas de contextos comunitarios, en cualquiera de sus modalidades, pensar la clínica, las políticas de infancia, los espacios de salud, las escuelas, el ejercicio profesional. Compartió diferentes maneras de pensar y hacer en el despliegue de esas prácticas. El libro tiene esas diferentes miradas que contribuyen a pensar justamente la cuestión educativa y el campo, allí de intersección que mencionaban justamente antes. El libro es una invitación a pensar acerca de los actuales problemas de agenda en torno a las prácticas educativas y psicopedagógicas, a los desarrollos teóricos vinculados con estas y a reflexionar acerca de lo que se pone en juego al trabajar en espacios concretos. Constituye para nosotras un hito en términos de la producción y publicación de lo que se viene pensando y haciendo en las facultades de filosofía y letras y más allá, porque también involucró a los profesionales de distintos ámbitos que fue lo que se fue trabajando. Hay un especial agradecimiento en función de todos los que participaron, tanto docentes, no docentes, estudiantes, graduados, en toda la organización de esa jornada y que hicieron posible que también hoy este libro se pueda estar presentando en esta jornada. Bueno, en nombre de todo el equipo les agradecemos la presencia, la escucha y queremos dedicar esta producción específicamente a la memoria de Belanda Tarnopolski. Gracias. 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 Gracias.